de sana distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero dos, en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente, y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades, los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo y, en todos los casos, el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada, de una manera organizada, las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas. Regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograrlo.